Estimados amigos del Arca de Noé, quiero comentarles que este día se ha elaborado aquí en la capilla un guisado muy rico. Es pollo a la piñón, el piñón tradicional que se consume en esta región y la verdad es que es muy sabroso. Es más o menos así como el pipián, pero este es mucho más sabroso, es más prehispánico. Y hoy vamos a probarlo, es un platillo que esos famosos MasterChef ni lo conocen. Pero bueno, aquí lo tenemos y vamos a saborearlo en un momento más.